Este observatorio se cerró durante unos años. Nosotros llevamos haciendo actividades desde que llegamos, que es hace cuatro años. Para nosotros la colaboración de la Autónoma con Cáritas es fundamental porque es una manera de acercar a los niños a la universidad. Muchos de ellos que no ven la opción de llegar o que lo ven como algo muy lejano, llevarlos al centro, que lo vean, lo conozcan, es una manera de que ellos vean la accesibilidad más fácil a la universidad de lo que ellos consideran que es. Creo que es algo que yo no tuve y sí que eché en falta cuando fui más pequeña. A mí me interesó desde siempre y yo lo tuve que buscar todo yo. Y sí que es verdad que nosotros también vamos a colegios y se nota muchísimo que hay muchos niños interesados no solo en el espacio sino en la ciencia en general y no siempre tienen las herramientas o no siempre son tan cercanas como para que les interese de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!